Las malas compañías corrompen el buen carácter. Cuidado con quién estás saliendo, con quién estás invirtiendo tu tiempo. ¿Quién es la persona? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Quiénes tienen influencia sobre vos? Si en algún momento pensás en alguien con quien compartís y comienza a cambiar tu humor y cambia toda tu manera de ser, esa no es una persona de buena influencia. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Bueno, gente linda, amistades divinas. ¿Cómo no hablar de las amistades según la palabra de Dios? En un tiempo donde tanto se debate y se busca la ciencia de la comunicación en las relaciones tóxicas. Vivimos en la era de las relaciones tóxicas. Que mi amiga la tóxica, que mi novia la tóxica, que mi novio el tóxico, que el marido tóxico. Mamá querida, de todo tenemos tóxico en relacionamientos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros no educarnos conforme la palabra de Dios y aprender? ¿Cómo debemos realmente desarrollar una relación conforme la palabra de Dios? Esta vez no estoy hablando de una relación matrimonial ni sentimental, sino de la amistad. Tenemos amigas de todo tipo, tenemos amigas de distintas épocas y tenemos que aprender a relacionarnos porque no queremos perder a nuestras amistades. Incluso tenemos familiares, no todos nuestros familiares son nuestros amigos, amigos. Pero hay algunos que sí, tienen familia que son amigos. Nosotros tenemos que aprender y tener esa inteligencia espiritual bíblica para saber y tener esas armas de cómo poder construir las herramientas correctas de cómo yo puedo construir relaciones que perduren, relaciones saludables. Quiero empezar con una anécdota. Voy a hablarles primeramente de solamente un ejemplo de una relación que no se debe de progresar, que no debemos de continuar ni de insistir cuando ella está causando problemas en nuestra vida. Hay muchas malas características de un mal amigo o una mala amiga. Pero hoy yo voy a hablar solamente de una porque quiero invertir la mayor cantidad de este tiempo para estudiar cómo Jesús definió a una amistad correcta según los parámetros bíblicos. La anécdota empieza así. Un joven, un joven hace muchos años atrás, se convirtió de una vida súper desordenada. Era un chico que tenía una vida muy promiscua, era un chico que tenía una vida de extremos, de adrenalina. Había probado en su época, él confesó que probó marihuana. Nunca fue más allá de ese tipo de drogas porque no quería fundir su vida. Entonces, él decía, bueno, hasta acá porque hasta acá yo voy a controlar y no me va a tomar tampoco control. Pero, como cuando uno vive una vida de diversión, no da gusto divertirse solo, ¿verdad? Entonces, este joven tenía su grupo de amigos con quienes él compartía su estilo de diversión. Entonces, en medio de toda la fiesta, la alegría, ellos compartían de repente un poco de marihuana y así él una vez nos contó. Pero así también se puso muy triste, estuvo en un momento muy bajoneado porque acababa de recibir la noticia de que uno de sus amigos, de ese grupo con quien él parreaba, con quien él se divertía de esa manera desenfrenada, acababa de morir de una sobredosis de droga. Y quedó muy triste. Y realmente Dios empezó a tratar profundamente en esa área de la calidad de amigo y de ser una influencia de verdad, una influencia positiva a partir de esta historia. Sus padres, los padres de este amigo, de este joven, encontraron a su hijo muerto bajo la sobredosis de droga. Lo que él nos contó fue que, aunque él nunca se excedió con las drogas, él reconoció que él fue quien le presentó su primera experiencia con un tipo de droga. Él fue quien abrió la puerta de oportunidad y de desenfreno en ese estilo de diversión a su amigo. Su amigo no tenía, no tuvo la capacidad de autocontrolarse. Nunca pudo decir, no, yo solamente voy a consumir marihuana de tanto en tanto, porque hay mucha gente en el mundo que lo consume. Así como hay quienes dicen, yo soy un fumador social o un tomador social, muchas personas dicen, yo me drogo socialmente. O sea, en ciertos momentos para un poquito de diversión, pero yo tengo control, yo no me dejo llevar, no voy a ser un drogadicto, así como tampoco si tomo una copa de vino no voy a ser un alcohólico. Pero sabemos nosotros que una copa de alcohol no es lo mismo que una dosis de droga. Sabemos muy bien. Ahora, este joven no tuvo esa capacidad para medir sus impulsos. Y él era un chico 100% vulnerable a caer en los vicios. Y de esa primera experiencia de la marihuana pasó a otro tipo de droga y a otro tipo de droga hasta que él no pudo nunca salir de esa adicción al punto que murió a causa de esa adicción. Qué tristeza para ese joven que se dio cuenta que fue una malísima influencia. Él ya en el cristianismo, con una vida curada, sanada, ordenando a través de un proceso de vida, él ahora descubre que por su causa o su mala influencia en el momento, un amigo también joven como él había acabado su vida. Claro, sabemos nosotros que cada individuo también toma sus decisiones. Sabemos también que cuando un joven es vulnerable a las adicciones, también hay una razón por la cual está vulnerable. Sabemos que hay varios factores que hacen que una persona se tire al vacío. Pero es importante reconocer cuando uno fue partícipe de todo ese bagaje para impulsarle a una persona a tomar decisiones tan desastrosas. En Proverbios 22, desde el verso 24, da un consejo el hombre sabio diciendo no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no seas que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Qué maravilloso proverbio. Da para que nuestros hijos lo memoricen. Tenemos que ponerlo en un cuadro de verdad y que ellos aprendan de memoria. No te hagas amigo de gente violenta. Como yo les dije, hay muchas malas características. Hay amigos estafadores, hay amigos que son adictos, hay amigos que son, no sé, varios, varios defectos. Pero a mí me gustó este consejo de Proverbios donde dice gente violenta, gente que te lleva, que te transmite una energía, un espíritu de contienda. Hoy en día nosotros nos cruzamos con gente de todas las edades violentas, que están ahí en el auto, en la motocicleta, están en la calle, son violentos, te muestran señales, te dicen palabrotas. Hay violencia por todos lados. Pero el consejo del predicador y que nosotros debemos llevarlo no solo a la vida de nuestros hijos, sino que esto valga como referencia para nosotras también, es no amistades con gente violenta. Y nosotras sabemos que no solamente está la violencia física, está la violencia verbal. Y es un tipo de violencia, la manipulación. Ese es otro tipo de violencia. Hace sufrir mucho a una persona que es víctima de un manipulador o una manipuladora, de una amiga manipuladora. ¿Cuántas historias yo ya escuché de chicas que vienen a contarme y me vienen a pedir consejos? ¿Cómo manejar ciertas relaciones? Porque tiene una amiga que se enoja, porque no puede ella hablar con ninguna otra chica, y por qué hablas con ella, y por qué le contas a ella, y por qué pasas tiempo. Esas son cosas de quinceañeras, son cosas de colegio. Y de repente yo me entero que mujeres de 30, 40, 50 están viviendo eso. Y no, 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 no. Es un tipo de violencia porque intimida, porque le cuarta a la persona, porque no le deja ser libre a la persona. Cada individuo tiene derecho de tener uno y mil amigos. Si quiere tener, como decía el cantante, yo quiero tener un millón de amigos. A mí me encanta tener amigos. Yo no podría soportar que la gente a mí o a alguien me cuarte y me diga, ay, me pongo celosa que vos salí en la foto con alguien y me pongo celosa porque te fuiste a tomar un café con fulana y conmigo no tomaste café. Sinceramente, eso a mí inmediatamente me hace reaccionar así, me endurece. No es mi temperamento. No es mi temperamento tolerar esos tipos de manipulaciones, porque eso es fruto de la inseguridad de una persona. Y eso es un tipo de violencia. Ahora, yo voy a poner primero el ejemplo de una violencia física, pero también de una violencia emocional, una violencia manipuladora. Es la historia de Amón y su hijo Jonadab. Amón era uno de los tantos hijos de David. Y él tenía un amigo que era su primo, era su cuate, su socio. Y dice en la historia, voy a contarte, en 2 Samuel capítulo 13, voy a leer apenas unos pocos versículos, dice que Amón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Tamar era una media hermana de Amón, era la hija de una de sus madrastras. Entonces dice, ella era virgen y Amón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Bien, le dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Entonces ahí sale Jonadab queriendo darle un consejo astuto, un consejo donde te voy a contar cuál es la clave del éxito para tomarla a tu hermana. Y fíjense, ni siquiera está hablando de la chica del barrio, está hablando de un caso criminal de incesto. Dice, yo te voy a aconsejar y yo te voy a entrenar cómo vas a llevarle a la cama a tu hermana. Le diré, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. ¿Quién quiere un amigo así para su hijo o su hija? Donde le dice, andate a la cama y fingí que estás enfermito. Y decirle a tu mamá esto. Y decirle a tu esposa esto. Y confabularse para poder crear toda una plataforma de mentiras para luego marcar a una persona de por vida. Acá dice que, bueno, cuando tu papá venga a verte, porque los empleados van a ir a contarle de que vos estás enfermo, decirle, pedile a tu papá que le diga a Tamar que venga a cocinarte tu comida preferida. Y uno dice, ¿y por qué no le llamó él directamente? Porque la hija no iba a poder negarse a la orden de su padre, el rey. Y ocurrió eso. De hecho, David le preguntó, ¿por qué tiene que ser Tamar? Tenemos tantos chefs internacionales acá de todos los países. ¿Por qué tiene que ser tu hermana la que tenga que venir a prepararte tu comida? Pero él insistió, insistió, increíblemente, ¿verdad? David accede y envía a su hermana. Entonces, ella viene, le prepara la comida. Cuando ella le manda con los sirvientes, él le echa a todos los sirvientes y le dice, no le quiero a nadie a ustedes acá, salgan de la casa y mándenme a mi hermana Tamar que me venga a servir. Cuando ella se acerca, él le agarra del brazo, le fuerza y la viola. Y fue algo terrible, porque ustedes pueden leer todo el capítulo, Segunda Samuel 13, porque dice que después que él concretó ese crimen contra su hermana, dice que él, el amor salió de su corazón. Dice una versión, y que le odió con más intensidad de lo que él amó, de manera inmediata. Obviamente no era amor. Obviamente era cualquier otra cosa, pero menos amor. ¿Cómo puede ser que una persona, de manera tan bipolar, te ame en un momento, luego te quite algo tan precioso como Amón le quitó a su hermana Tamar y luego la odie? ¿Qué le hizo ella para que él la despreciara? E inmediatamente, luego de haber concretado la violación, le echa de la casa. Y ella le dice, no me hagas esto, porque si vos me echas, es peor que violarme, porque ya nadie va a quererla. Y él la echó como un perro en la calle. Y la historia cuenta que ella, teniendo sus trajes de princesa, porque la ropa definía de qué casta venía, de qué familia venía. Y ella en medio de la calle, ella rasga sus vestiduras llorando y echándose ceniza como señal de que ella había muerto. La Biblia dice que ella nunca se casó, nunca tuvo hijos, se apartó a un lugar de soledad con sus amigas a llorar su desgracia y nunca más se supo de Tamar. ¡Qué violencia! Fíjense la influencia violenta, una voz violenta, un consejo violento, una manipulación que después él se quedó contando su ganancia, riendo, diciendo, lo hiciste, lo lograste, bien, macho, lo hiciste. Mientras que otra rasgaba su vestidura en dolor. Bueno, luego Absalón se encargó de vengar a su hermana y le mató a su hermano Amón. ¡Cuánta desgracia! ¿Cuánta desgracia podemos traer a nuestras vidas cuando pasamos por altos ciertos defectos que lo minimizamos en la vida de la gente? Por eso la Biblia, cuando vos lees un proverbio, no lo tomes en poco. Si la Biblia te dice, no te juntes con una persona violenta, no entregues tu intimidad, no inviertas tu tiempo a una persona que es violenta, es porque de verdad te está librando, es un consejo que te está librando de la desgracia. ¿Cómo debemos velar? No solamente a qué mujer traerle a nuestras casas. Incluso podemos decir, traemos buenas personas a nuestras casas, pero no es solamente a quien traigo a mi casa, sino también, ¿cuál es el límite de hasta dónde le traigo a mi casa a la gente? Yo siempre le digo a las mujeres, chicas, por más que tu amiga sea tu pariente y vos digas, es mi familia, no le metas en tu recámara, es lo más íntimo que hay. Hay mujeres que traen a sus amigas y le hacen hasta recostar en la cama donde ella está con su marido en intimidad. No es sabio, no es prudente, no lo hagas, cuida tu cama, cuida tu espacio, es privado, por algo existe esa palabra, privacidad. Y respeta tu privacidad, por más tentación que quieras. No seas como un rey, que lamento no recordar su nombre, pero él un día se reconcilió con su enemigo, otro rey, y le quiso mostrar, se hizo ahí del amigo y le quiso mostrar lo que tenía en su casa, le hizo entrar al palacio, hasta la recámara, le mostró todo lo que tenía, el rey miró, miró, analizó, se fue a la casa, planeó, le invadió y le destrozó. Entonces, gente, nosotros tenemos que, aunque vos tengas otra educación, déjate corregir por la palabra de Dios, porque ella es sabiduría ancestral y nunca falla, nunca ha fallado el consejo de Dios. La raza humana es caída. Vos sos un peligro para la gente y la gente es un peligro para nosotros. No quiero tampoco crear un sentimiento de desconfianza generalizado, pero lo que quiero decir, porque no podemos vivir tampoco una relación de amistad sin tener confianza, pero yo tengo una regla personal con respecto a mis amistades. Yo siempre digo, bueno, este salón auditorio está, bueno, tenemos esto, vamos a hacer como ejemplo este lugar, porque ahí está todo alfombrado, pero este lugar, acá vemos un solo piso, ¿verdad? Esto es solamente un piso, que vaya, una unidad, no tenemos dos, tres pisos, no. Pero este piso está hecho de varias tablillas y ustedes pueden ver que sus rendijas son límites. Yo suelo decirle a las chicas, tu piso tiene baldosas, todo tu piso está hecho de una baldosa, dos baldosas y cada una de ellas, cierto, están unidas por un material, pero tienen rendijas, son sus límites. Y yo puedo tener una buena relación con una persona manejando los límites correctos en una relación. Porque si yo, como consejera, le digo a las mujeres, mira, hay límites que vos tenés que poner en tu relación matrimonial. En tu relación con tus hijos ponés ciertos límites. En tu relación con tus padres ponés ciertos límites. ¿Cómo no con la amiga? ¿Cómo no con la amiga? Y muchas veces hemos perdido excelentes amigas, más que nada por la falta de sabiduría que hemos tenido en el manejo de nuestra confiabilidad con la gente. Ahora, puedes caer en la trampa, dice la Biblia. Si sos una candidata a caer en la trampa, si es que vos no usás la sabiduría bíblica. No seas amiga de la gente violenta en su conducta. La violencia corrompe el alma de una persona y distorsiona la personalidad. Cuando una persona se pone violenta, dice, salí de mí, no era yo. Se convirtió en otra persona, parecía un animal, algo le poseyó. De todas las frases tenemos, ¿verdad? Porque la violencia trastorna la personalidad de alguien. Y no solamente eso, sino que también trastorna la realidad de una persona. Cuando una persona entra en una, da rienda a su ira, esa persona no puede ni ver todo el peligro que hay. Te enojaste con alguien que te pasó, te jugó mal ahí en el tránsito. Y de repente se te ocurrió dar rienda suelta a tu ira y comenzás a jugar ahí y a pelearte y todos los otros vehículos que podrían estar con criaturas adentro y vos totalmente enfocada en la ira y el enojo de esa persona que fue imprudente o ponerle lo que quieras. Pero en ese momento la ira le convierte a una persona totalmente egoísta y desamorada porque el que actúa en ira, el que actúa en violencia es egoísta. No va a pensar en el otro. Lo único que le importa es canalizar toda esa ira en destrucción. No va a pensar que se le va a denunciar, no va a pensar que se vaya a la cárcel, no va a pensar en nada. Ni una consecuencia. La ira anula la razón de las consecuencias de una conducta irosa. la persona violenta siempre pondrá en primer lugar satisfacer la pasión de su vida antes que la seguridad de la gente. Te va a poner en peligro siempre una persona violenta. Y repito, no es solamente la violencia física, estoy hablando también de la violencia emocional, la manipulación, violencia con la boca. ¿Quién no ha sido víctima de la violencia verbal de una persona? ¿O nosotros? ¿O nosotros? ¿Nosotras no hemos sido violentas acaso cuántas veces en irritabilidad al término del día con nuestros hijos, con nuestros esposos? no erréis, dice la Biblia en primera Corintios 15 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero me gustó mucho esta versión del NTV donde dice no se engañen, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, por los que hablan de manera corrompida, por los que tienen argumentos que nace de la justificación de sus pecados. No se dejen engañar ni comiencen a engañarse ustedes mismos porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Cuidado con quién estás saliendo, con quién estás invirtiendo tu tiempo. ¿Quién es la persona? ¿Quiénes son tus amistades quienes tienen influencia sobre vos? Si en algún momento pensás en alguien con quien compartís y comienza a cambiar tu humor y cambia toda tu manera de ser, esa no es una persona de buena influencia. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Fíjense el consejo del apóstol acá, piensen bien, usen su cabeza, reflexionen que me conviene, me conviene esta relación tan tóxica con esta persona. O hay personas que arriesgan su paz estableciendo una amistad con gente que sabe que es problemática porque tiene conveniencias, porque puede quitar una tajada de esa relación. No hagan eso, van a salir mal, van a salir mal. ahora yo quiero ir a lo concreto, cómo Jesús definió una relación saludable, cómo Jesús definió una amistad sana. Desde su posición de amigo para con sus discípulos, lo hizo varias veces y ahora vamos a leer el capítulo 15 del libro de San Juan. Jesús se define en ese capítulo como la vid verdadera y que los creyentes somos los pámpanos que conectados a él, únicamente conectados a él, podemos crecer, podemos dar frutos y desconectado de él no podemos recibir esa influencia poderosa de crecimiento y de capacidad de fructificar. una relación es conexión. Cuando yo me conecto con una persona es un darse mutuo. Yo estoy dando a una persona de lo que yo tengo, de lo que yo recibí, de mi bagaje de historia, de mi crianza, de mis conceptos personales y la persona que está conectada a mí me transmite porque ¿qué es la amistad? Sino compartir. ¿Por qué quieres estar con tus amigas, con tus amigos? Decimos quiero compartir con ella. ¿Compartir qué? Y queremos hablar. Vos querés compartir, es tu idea. Y ella te va a compartir sus ideas, te va a compartir su fe o te va a compartir su incredulidad, te va a compartir su codicia o te va a compartir su nobleza, te va a compartir su carácter. Eso es lo que compartimos. Decimos vamos a compartir buenos momentos, cierto, pero esos buenos momentos se convierten buenos porque tenemos algo en común que darnos mutuamente. Entonces Jesús está comparando su relación con nosotros usando esta palabra conectados y cuando estamos conectados viene algo de Cristo a nosotras que activa en nosotras para dar, para multiplicar. Dependiendo de quién vos estés conectado vas a recibir capacidad de dar, de reproducirte, de crecer o de estancarte. porque hay relaciones que estancan de por vida. Uno ve de repente que nuestros jóvenes tienen amigos o amigas y tenemos esa expresión lo único que vos haces con tus amigas o tus amigos es estar en la pavada. ¿Qué significa? ¿Qué significa para nosotros ese término popular en la pavada? Significa que están en huequezas, en cosas superficiales, cosas que no construyen, cosas que no colaboran para el crecimiento de la persona. ¿Cuánto tiempo perdido con gente hueca, sin querer desvalorizar a nadie? Pero hay gente que tiene mucho que darte y hay gente, de hecho, aunque si yo uso el término, hay gente que no tiene nada que darte, en realidad lo que yo debería decir es que hay gente que no tiene nada bueno que darte, pero siempre te está dando algo de cualquier naturaleza, pero la gente da de lo que tiene. Si es una persona hueca, no se va a ir a juntar con una persona intelectual, reflexiva, filosófica y espiritual. Va a buscar una persona de sus mismos intereses, porque nos damos lo que tenemos no andarán dos si de acuerdo no estuvieran. No van a estar dos juntos si no estuviesen de acuerdo en el pensamiento, en la espiritualidad, en los conceptos de la vida. Continuamos, dice, personas sanas emocional y espiritualmente construirán relaciones sanas, sin manipulaciones ni interés personal de por medio, ejercerán una influencia positiva hacia tu persona. Ellas van a ser un puente para el crecimiento personal. Eso pasa cuando caminamos con amistades como Jesús. Sí, Él es real. Eso sucede cuando camino con Jesús, y cuando camino con gente que quiere parecerse a Jesús. Crecemos, nos volvemos más sabios. El famoso dicho, camina con sabios y te tornarás en sabios. Pero también camina con gente aragana, perezosa, y te vas a tornar en una persona perezosa, en una persona desmotivada. a mí me encanta juntarme con gente que tiene ideas, que siempre tiene alguna idea de podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, me nutre, me nutre, parece que abona mi espíritu, conversaciones con ciertas personas, y me encanta juntarme con gente que sepa más que yo, es una ridiculez querer separarme de una persona porque me siento achicada, porque sabe más que yo, y empiezo ya con esas tonterías de complejos de inferioridad o de superioridad y empiezan los celos, esas cosas nosotros tenemos que superar lejos, chicas, perdemos, búscala la que sabe más que vos, búscala la que vivió más que vos, búscala la que sufrió más que vos, a la que venció ya mucho más que vos, la que caminó más que vos, tiene mucha sabiduría de vida práctica porque la sabiduría no es un concepto en su vida, es su perfume, está en su piel, es diferente, nos hace más compasivos estar con gente sabia, nos hace personas más trascendentales, interesarnos en cosas más trascendentales y no solo tener la vista en las cosas superficiales como Jesús decía, bueno, lo dijo y creo que lo dijo a través de la boca del apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, pónganla, miran las cosas de arriba y no de la tierra, déjense de superficialidades, déjense de macanadas, cosas efímeras, que va a pasar, que va a perecer, que va a desaparecer, que no te hace una persona mejor para tu trascendencia y digo la palabra trascendencia porque somos trascendentales, porque el ser humano es inmortal, porque el ser humano tiene una sola oportunidad de vida para hacerse trascendental, solamente una oportunidad tenés para construirte, no podés malgastar tu tiempo con gente que no tiene interés de crecimiento, por eso también siempre le decimos a las chicas que recién comienzan a caminar en la fe, vengan, anímense, júntense, conózcanse, hablen, intégrense a un grupo hogareño, conozcan a otras personas que están peleando como vos estás peleando, que están ganando, que te van a contar cómo ganaron lo que vos ahora estás peleando, personas que cuando vos les cuentes tus debilidades van a llorar contigo, no te van a juzgar porque ellas también están peleando lo mismo, no con gente que se va a reír, se va a mofar de que vos querés sencillamente ser una mejor madre, una mejor esposa, una mejor hija, eso no está de moda chicas, suena lindo en la boca del consejero, suena lindo en los reels que vos escuchás del Facebook y del Instagram, las redes sociales, suena lindo, pero no está de moda, o si no, no tendríamos tantas relaciones tóxicas, no tendríamos tantos matrimonios destruidos, no tendríamos tantas traiciones de amigas y amigos que nos estafan, cuando andamos con sabios, cuando andamos con gente que parecen, que están procurando parecer a Cristo, nos volvemos también más compasivos, porque tomamos la filosofía de vida de Cristo, no he venido para ser servido, sino para servir, he venido a los enfermos, no a los sanos, esa era la visión, ese era el estilo de vida emocional y espiritual de Cristo, esa era la mentalidad con la cual Jesús se relacionaba con la gente, cada vez menos prejuiciosos seremos si caminamos con gente sabia y también seremos menos chismosos, nos iremos apartando de lo malo, del mal camino y nos iremos convirtiendo en gente cada día más creyente, si estamos conectados con Jesús a la larga iremos siendo como Él y también aprenderemos a ser personas y haremos, seremos personas amigables, seremos personas que construyen otras vidas y no que destruyen otras vidas, a mí me parece maravilloso cuando llega personas acá al altar un domingo después de un culto y vienen llorando con esas lágrimas de arrepentimiento y me toca más cuando viene una persona diciendo estoy arrepentida del mal que le hice a tal persona, me toca mucho más porque para que una persona reconozca que dañó a otra hubo un proceso sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón y la conciencia de esa persona porque cuando alguien decide caminar en el camino del error construye argumentos que justifican y alivian su conciencia porque para que vos tengas un estilo de vida pecaminoso vos tenés que construir argumentos que te contengan en ese estilo de vida porque detrás tenés la sociedad que te marca tenés la gente religiosa tenés la gente buena que estás dañando tenés hijos tenés esposos tenés esposas y todo eso son flechas a tu conciencia son espejos de tu vileza pero para que vos no sientas nada y continúes en el pecado y perseveres en el pecado a pesar de todas esas manifestaciones de dolor a tu alrededor vos tenés que crear un argumento muy profundo en tu conciencia en tu mente en tu corazón que justifique un estilo de vida pecaminoso así que cuando una persona dice hice mal me arrepiento te pido perdón vos tenés que saber que ahí de por medio hubo un milagro que el Espíritu Santo hizo en la conciencia de la persona le reveló la miseria de su alma y yo te digo vivimos en la generación de hace lo que te gusta hace lo que te hace sentir bien que te importa solo se vive una vez solo tenés una oportunidad para vivir y por eso justamente solo tenés una oportunidad imagínate tenés una sola oportunidad de vida y la malgastás haciendo el mal en vez de hacerlo el bien Jesús es práctico a la hora de manejar sus argumentos él dice todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará mi padre lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos ustedes tienen que saber que esta es una enseñanza de Jesús que indica cómo funciona la relación del creyente con Dios y funciona porque hay una conexión repito porque hay una conexión yo puedo venir a la iglesia conocer la biblia conocer las músicas hacer caridad y buenas obras pero si yo no estoy conectada a Dios eso no me sirve porque todo eso no es conexión con Dios conexión con Dios es comunión con Dios con cuánta gente te cruzas todos los días en el trabajo en el gimnasio en la calle en la parada de micro pero no estás conectada a ellos te cruzas con ellos hasta ya sabes su nombre pero no estás conectado y hay gente que se cruza todo el tiempo acá en la iglesia con Dios pero no está conectado con Dios porque no tiene comunión con Dios porque nunca se sentó a desnudar su alma delante del Señor la verdadera amistad con Dios es como la que tuvo Adán en el principio dice que él caminaba desnudo con Dios en el jardín eso representaba una total y absoluta honestidad de parte de Adán no no ahí ningún argumento que justifique un acto pecaminoso era un alma abierta un corazón y una mente dispuesta a recibir el aprendizaje que Dios tenía para darle en Juan capítulo 15 verso 2 dice eso si un pámpano no lleva fruto yo lo quito mi padre lo quitará y sé que suena duro pero es la palabra de Dios y lo dijo Jesús y te aconsejo que hagas eso también en todas tus relaciones si hay alguien que no te da un buen fruto a tu vida quítalo quítalo pero si da un buen fruto como dice acá la relación que si te da buen fruto y que da fruto como dice el Señor hay que limpiarlo hay que podarlo para que lleve más fruto que significa trato seguiré tratando seguiré trabajando en esa relación para que madure para que dé más fruto para que crezca más y sea más sólida esa relación y ese vínculo lo que no conviene se quita de la vida y lo que si lleva fruto se deja se trabaja se pule se tiene que estimular se tiene que fortalecer a fin de que esa relación te dé cada día más fruto relaciones que estancan tu crecimiento son relaciones inútiles estorban te roban tiempo relaciones que no bendicen te maldicen relaciones que no dan fruto de amor y paz dan fruto de quebrantamiento cuidado con las relaciones que te manipulan que te usan que te ningunean que no te dan tu valor como persona que te traicionan que te abandonan que te muestran apariencia de piedad o apariencia de amor pero si no le das lo que espera desaparecen y te hacen sentir como alguien que nunca tuvo valor para esa persona que todo lo que hiciste no tuvo valor cuidado con las supuestas amistades que de frente te dan la mano pero por detrás con un beso te traicionan cuando estamos conectados a alguien nos transmitimos todo lo que somos y lo que tenemos por dentro si estamos en el error llevaremos a otros también en el error si nosotros estamos perdidos en el camino seremos como Jesús le dijo a los fariseos ciegos guía de ciegos también les llevaremos por un camino perdido ahora hacete esa pregunta ¿qué tipo de amistad soy yo? ¿soy una amiga un regalo de Dios para la vida de mis amigas? ¿soy una persona fiable o soy un tropiezo para otras personas o soy el dolor en el recuerdo de la gente que confió en mí? ¿soy una amistad genuina hoy quiero definir a una amistad divina a través de una enseñanza de Jesús donde en esta parábola el protagonista principal es Jesús y lo llaman el buen samaritano siendo el judío y el protagonista no es la víctima el protagonista es el salvador la víctima no tiene nombre solamente dice una persona nada más ¿por qué no tiene nombre? porque esa persona tiene tu nombre y tiene mi nombre la parábola o la historia del buen samaritano cuenta que un hombre empieza con que un hombre un en la biblia dice un experto de la ley un teólogo un estudioso un doctor de la ley se acercó a Jesús y le hizo una pregunta tramposa preguntándole decirme cuál es la ley más importante cuál qué es el mandamiento más importante entonces Jesús le contestó qué dice la ley de Moisés cómo lo interpretas amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza con toda tu mente ama a tu prójimo como a ti mismo correcto le dijo Jesús ese es el mandamiento haz eso y vivirás entonces Jesús prácticamente de manera inmediata al definir cómo debíamos amar quién era mi prójimo y cómo debíamos amar al prójimo él da esta enseñanza él dice que en un cierto día un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones y esto es tiene un detalle importante porque dice bajaba una parábola cumple la función que con cada detalle descriptivo te quiere dar una enseñanza este hombre judío y recuerden que Jesús dijo vine a los judíos a confrontar su pecado y lo que está señalando es que este judío no estaba arriba en la ciudad santa él estaba bajando él estaba decayendo él estaba yendo hacia el desierto porque fue en el desierto donde los ladrones lo tomaron él no estaba donde tenía que ir y dice que ese hombre bajando como muchos de nosotros en nuestra historia en algún momento quizás estuvimos allá arriba bien felices pero algo pasó que en vez de estar allá en la altura descendimos bajamos caímos al peligro caímos a la soledad a un desierto y Jesús dice que ese hombre judío fue atacado por ladrones lo quitaron le quitaron la ropa le quitaron su protección le pegaron le lastimaron le hirieron y le dejaron medio muerto al costado del camino y representa cualquiera de nosotras que en algún momento fuimos golpeadas por la vida por personas por circunstancias y quedamos débiles sin fuerzas de poder levantarnos entonces dice que al costado de ese hombre primero pasa un fariseo le mira y dice no este está muerto y pasa por largo de largo y luego pasa un levita le mira y dice no este está muerto y uno podría decir pero que hombre es más duro de corazón acaso ellos no representan los cuidadores del pueblo de Dios no son ellos los que pastorean no son ellos los que deberían de sanar al que ha sido herido asaltado golpeado como puede ser que el que tiene la función no cumple su función en amor no amó a su prójimo pero hay que tener en cuenta algo la ley decía que el sacerdote y el levita nunca debían de tocar un cuerpo muerto tanto los sacerdotes como los levitas representaban la ley la ley que no puede curar porque la ley tenía la función de ser un espejo de mostrarte tu suciedad de mostrarte tu pecado pero no te podía quitar el espejo no te puede lavar la cara solo te puede mostrar tu defecto y eso representaba que genuinamente la ley no puede levantar al muerto al hombre que está caído pero ahí llegaba el buen samaritano uno que no era judío uno que fue llamado por Dios que fue usado por Dios para sanar a un judío porque eso está diciendo la gracia que se extiende al que no es judío a nosotros los gentiles solo la gracia puede levantar y resucitar a un muerto solo la gracia puede sanar al que ha sido golpeado la ley no puede la ley te dice cometiste este pecado hiciste esto infringiste en este punto pero no te puede levantar es la gracia el que resucita a los muertos entonces pasan de largo pero viene el samaritano y dice que le recoge y le pone su aceite aceite que en la biblia representa la palabra de Dios y el consuelo del Espíritu Santo el aceite que tiene la virtud de curar las heridas el Señor lo echa la presencia del Espíritu Santo y le pone el vino que tiene la capacidad de desinfectar pero al mismo tiempo de restaurar el gozo y la alegría de aquel que estuvo deprimido y perdido y le pone dice en su caballo y lo lleva hasta un mesón que representa la iglesia y en la iglesia están quienes están los curadores los maestros los pastores y ahí el buen samaritano lo deja y le dice al mesonero te dejo este y te pago el servicio que ya hiciste pero si este te da más problemas si aún hay mucho más que sanar y te toma más tiempo hace tu trabajo cuando yo vuelva yo te voy a pagar porque Jesús sabía que siempre hay gente que le toma más tiempo sanar las heridas y el liderazgo tiene que saber que no todos sanamos al mismo tiempo que no todos crecemos al mismo tiempo que no todos damos frutos en el mismo tiempo y en la misma temporada y eso es bueno entender porque también hay gente que no tiene paciencia consigo mismo y dice ¿cuándo yo voy a salir de estas heridas que siempre me estancan? y yo siempre le digo a la gente tenete paciencia el Señor te llamó con ese tamaño de herida porque Él te va a tener paciencia entonces tenete vos también paciencia vos seguí viniendo al hospital vos seguí viniendo a tu curación vos seguí viniendo a tu quimioterapia vas a curarte hay aceite y hay vino de Dios en la casa del Señor para los que han sido asaltados y vos decís ¿por qué estás hablando del buen samaritano en el día de la amistad? porque un amigo es así porque un amigo va hasta al desierto y te recoge por más que estés herido un buen amigo usa todos sus recursos como el buen samaritano tenía su montadura tenía su aceite tenía su vino todo lo que tenía Él le dio a su amigo no como los amigos de Job que dice que se alejaron todos cuando Él cayó en desgracia un buen amigo le busca al amigo en la desgracia va hasta el desierto va cuando no tiene nada va cuando no tiene ropa va cuando se le golpea y le busca un buen amigo es gracia no ley es gracia no ley restaura cura invierte tiempo invierte recursos por la sanidad de su amigo no sé cuántas acá pero yo tengo muy buenas amigas que han invertido su oración en mi vida que han invertido su consejo su corrección en mi vida y ha sido una gran bendición para mi formación las amigas verdaderas que en los desiertos de mi vida no se fueron a mirar y luego a decir vos sabés que Lilian está herida vos sabés que Lilian está en problemas vos sabés que Lilian ah Lilian Lilian está re mal se fue al mundísimo le doy gracias a Dios por aquellas amigas que lejos de hacer eso se fueron y me recogieron y no les importó quién era yo no les importó fueron gracia y no ley para mi vida porque la gracia me resucitó y no la ley y la gracia es lo único que va a poder resucitarle a tu amiga que está perdida y que está confundida anda con gracia y no con ley con ella está en un desierto respeta las heridas respeta los desiertos y no le critiques a una mujer que está confundida y herida porque una mujer que está confundida y herida hace tonterías y no le tomes en cuenta sea un buen samaritano y traele al mesón traele a la casa de Dios traele a que se le cure traele a que se le dé oración y le den aliento eso es ser amigos esa es la verdadera amistad la verdadera amistad empieza cuando yo aprendo de mi amigo Jesús y termino con esta con esta música digo porque ya le quiero a los músicos si es que están por acá si terminamos con una música de adoración pero también termino con este verso bíblico donde Jesús mismo dice Juan capítulo 15 verso 12 dice este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo les he amado nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos y uno dice bueno yo quizás no tengo la posibilidad de ir a inmolarme por un amigo pero tenés una hora a la semana para invitarle a esa hermana que ya no viene a la iglesia porque tiempo es vida y te pregunto y tenés tiempo de llamar a aquella persona que hace rato no está viniendo a tu grupo areño o a esa persona que Dios hace rato te está diciendo ora por ella algo le pasa porque le viste cabizbaja y no capaz que no le viste triste capaz que está insoportable pirebaí plagueona una mala onda jefe hay gente que llora gritando y maltratando hay gente que su llanto es maltrato sé un buen samaritano recógele amale servile sé Jesús en la vida de esa persona vos necesitaste de la gente que la gente sea Jesús en tu vida yo también y hay muchas personas que están necesitando proverbios 17 17 dice en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia en todo tiempo en todo tiempo en sus desiertos en sus derrotas en sus debilidades amale al amigo servile al amigo no solamente cuando está bien y tiene para invitarte una cena un almuerzo y te van de viaje no, no, no amale en su miseria amale en su derrota amale porque va a ser tu hermana que no te va a abandonar el día de mañana pero no no Gracias por ver el video